Iniciamos esta aventura con ocho dúos y estos cuatro han superado todas las dificultades juntos para plantarse aquí, en la semifinal. Felicidades Miguel y Antonio José. Miguel Poveda y Antonio José Soniquete. A ver, Miguel, sé que los Soniquete, desde que fuisteis compañeros de ellas dos, les tenéis un cariño especial, evidentemente. ¿Cuál es el punto fuerte de esta pareja? Bueno, que han sido unas luchadoras, unas trabajadoras que se han visto fuera, han estado implicadas en la selección de las canciones, en buscar un lugar donde ensayarlas, en trabajarlas, en darle mucha importancia a la selección. O sea, creo que son unas currantas y que al final una cosa que empezó así, ha acabado así. ¡Ay, mira! Este es Miguel. ¡Ay, que se parece mogollón a su hijo! Y Antonio... ¡Pareja! Miguel, ¿quién es Camarón para ti? Bueno, Camarón es, para mí y para el mundo de la música, es Dios. Es uno de esos dioses. Hay veces que uno tiene dudas si Dios existe o no, y otras veces cuando uno escucha Camarón no tiene ninguna duda. Existe. Existe. Y lo mismo pasa con el autor de esta canción en concreto, que es don Federico García Lorca. ¡Anda! Sí, entonces es un poema de Federico García Lorca que a mí me apetecía mucho traer también aquí al programa, cantarle también a los poetas. Por supuesto, los autores, todos tienen su dosis grande e importante de poeta, pero también los poetas de nuestro país les hemos cantado y mucho, y el flamenco también era una música, que aunque esto es una cosa más de vanguardia que hizo Camarón en su momento, pero yo consideraba que también teníamos que poner en valor en este programa, y quiero agradecer que nos hayan dado la oportunidad de cantarlo, y que además Antonio José haya asumido el reto, que no es fácil. Como flamenco, como amante de la cultura, quiero reivindicar a Camarón y a Lorca. Tenemos que poner unas pilas, pero te lo tengo que cantar por Federico García Lorca y Camarón, o sea, esto ya son palabras mayores. Espero que los que estén ahí arriba nos abracen fuerte y nos den cariño. El sueño va sobre el tiempo, hundido hasta los cabellos, hundido hasta los cabellos. A mí me encantaría ponerme a aprender flamenco. Pero si tú lo tienes aquí, mi tío. Ya me encantaría. Tú estás en otra música, pues sí, es lo mismo que te digo yo. A mí me encanta el día, me encanta pop y cantar otras cosas, como el otro día. Y me lo paseo, me digo, hostia, qué guay, pero no conozco algunos códigos y tú me los das, y en esto es lo mismo. O sea, yo nunca lo he cantado, yo lo he escuchado muchísimas veces, pero nunca me he atrevido a interpretarlo. Por una vez, estoy nervioso. Pero si tú lo tienes aquí en la sangre, Andalucía está en ti. Aquí no tengo la sangre, soy yo, que soy de Badalona. Tengo la seguridad, porque voy a estar al lado del maestro y para mí, eso, quieras o no, pues es un alivio, ¿no? Estamos en la semifinal, muy fuerte. Y además, en breve tenemos que tatuarnos, ¿eh? Escúchame, tú eres elegido, sí, tío. No, pero que nos tatuamos seguro. No, no, no. Soniquete. Es que no va sobre el tiempo, flotando con un velero, flotando con un velero. Has salido bien. Y sabes una cosa, lo más importante, que has salido con honestidad. O sea, tu honestidad, tu amor, tu respeto hacia Federico, hacia Camarón, hacia la composición del tema, estaba ahí y lo ha salvado con nota, para mí, alta. Soniquete, que os habéis atrevido con la leyenda del tiempo, tema que hizo inmortal Camarón de la Isla. Y qué maravilla de cuadro flamenco, qué maravilla de arranque. Agustín Barajas. Entre otros fenómenos está el bailador Agustín Barajas, que se ha acompañado de la percusión de sus pies y de su cuerpo y el mantón, acompañando a Soniquete en esta actuación, haciendo volar el mantón por encima del cuerpo, por detrás, por arriba. En fin, una auténtica maravilla. Bueno, Miguel, el tema es un tema complicado, teniendo en cuenta que la versión de Camarón es un clásico del flamenco contemporáneo, que tantas ampollas levantó en su momento porque la gente decía, pero es que esto no es flamenco. Recuerdo que se formó una polémica, también porque él grabó con aquel mono de mecánico. Sí, verdad. ¿Por qué os habéis decidido concretamente por este tema, que en sí mismo es un desafío para cualquier artista? Es un desafío, como tú dices, Juan, porque hay artistas o lugares que son como intocables, ¿no? Que ya, es verdad, que ya la obra es... Ya no se puede más allá de cómo lo grabó Camarón. Pero creo que también no entrar ahí, no recordarlos es con poco que se vayan arrinconando en el olvido. Y yo, el cometido nuestro, no era más que poner también en valor a esas figuras que han sido tan importantes para la música flamenca. Y quiero, de verdad, destacar también todo el equipo que está aquí. Estos flamencos son maravillosos. Álvaro, que es premio nacional también de guitarra. Y también quiero... Me dice aquí mi hermanito, no he pasado más nervios en toda mi vida. Yo creo que en los 27 años de vida que tengo, jamás en mi vida me he puesto tan nervioso con una canción como en ese momento antes de que sonaran los primeros acordes de la leyenda del tiempo. Y quiero decirle que... poner en valor el esfuerzo que ha hecho. Porque el mundo del flamenco no es fácil y se le tiene mucho respeto. Con ese respeto que se ha acercado Antonio José, yo creo que no tengo nada más que quitarme el sombrero y decirte gracias por haber accedido a homenajear a Camarón. Gracias, de verdad. Porque yo me he atrevido con el pop, yo me he metido en todos los charcos. Así que le toca a ver también igual. Yo también he estado en otros trajes que no eran los móviles. ¿Sabes? Y... Bueno, al final te ha tocado a ti. Sabíamos un poco a lo que teníamos en este programa. Sí, totalmente. Pero es que además... Era a desvestirnos por completo. Exacto. Sí. Hombre, a ver. Yo todavía no he visto nada, ¿eh? Eso lo hace tremendamente intenso e interesante. Podéis... Bueno, si queréis. Guau, loco. Ala, mira, pero estoy ahí. Tú también, ¿no? Pero mira qué cara de bueno. ¡Qué arte! Me acuerdo perfectamente de esta foto. ¿Por qué? Me la echó mi padre y yo estaba nerviosito porque fue justamente antes de jugar la final del campeonato allí en mi pueblo. Aquí ando yo, que arte, mira yo. Ya con los discos chiquititos. Me parece Rafa Nadal. Rafa Nadal total, ¿eh? Yo lo que me parece muy fuerte, que te parece mucho a Nadal. Con tu pelito. Con tu pelito. Y aquí haciendo de Alaska, en el carnaval 85 era. ¿A quién le importa lo que yo haga? Dale. Bien pagar, te llamas la bien pagar, porque tus besos compré y a mí me supiste dar por un puñado de panes. Bien pagar, bien pagar, bien pagar. Fui, te emumé. ¡Qué grande! Ahí tenía yo cinco años, tío. Cinco años. Me daba muchísima vergüenza cantar. Yo hasta que no tuve 15 años no me atrevía a cantar a mi madre y a mi familia. Yo al principio me tenía que meter debajo de la mesa a camillas. Sí. Y ahí cantaba. Escondido. Escondido. Bien pagado, fuiste mujer. ¡Hola! Antonio José, has podido ver cómo era Miguel de chaval. O sea, hace dos o tres años. Pero, ¿qué te pareció el Miguel Junior? Yo creo que el Miguel Junior no se ha ido nunca. De hecho, yo que he tenido la oportunidad de adentrarme muchísimo en su corazón porque me ha dejado. Yo creo que ese niño, con la ilusión que se le ve en los ojos, esas ganas de hacer cosas diferentes, de mostrarse al mundo como es Miguel Poveda, que eso fue lo primero que me dijo cuando nos sentamos aquí el primer día que salimos por ese túnel, los dos, me dijo, vengo a divertirme, vengo a que la gente vea cómo soy yo realmente en todo mi esplendor. Y creo que lo está demostrando y no hay trampa ni cartón. Es eso. Es eso, la verdad. Y lo veo igual. Bueno, a veces. Lo veo igual. Tiene una portada que no puede ser más carcamonía de Rafa Nadal. Es verdad, yo lo pensé ayer, es verdad. Sí, sí, sí. Se parece muchísimo. De hecho, yo dije en el comentario. No te... ¿Qué va? A mí me encanta. Además, Rafa Nadal... ¿Cómo es con Rafa Nadal? Fíjate. Ahora soy más rufián. Ahora me dicen más Gavier Rufián. También, también hay un parecido. Pero, Miguel, Antonio José además aprovechó este encuentro nostálgico para hacerte un regalo sorpresa muy flamenco. Ah, es verdad que sí. Es algo especial. Eso no... Pero esto es para mí. Yo quiero. Tío, de verdad, hermano. Me matas, me matas. Te amo. Contra mi corazón. Yo quiero, me encanta. Esto tiene una sensibilidad y un gusto increíble y veniendo de ti ya. Pues ya me toca el corazón y el alma y todo. Los poros de mi piel. Qué bonito en este momento. Me encanta. Por las manos. Para mi amigo Miguel Poeda, con todo mi amor y cariño, gracias por ser magia y vida. Te quiero y admiro infinito, hermano mío. Pues, Antonio José, pues esto, multiplícalo por un millón y medio de euros. Y es lo que yo te amo a ti. Te quiero. Gracias. Me regaló una guitarra muy bonita con una pintura detrás de un pintor amigo suyo que se llama Alex con un talento increíble y ya el detalle me llegó al corazón. A mí con una chirimoya me ganan. Imagínate una guitarra tan bonita a mí, hermano, que lo quiero. Gracias. Bueno, es evidente que aquí ha comenzado algo más que una relación artística. Yo creo que esta amistad continuará de lo cual nos alegramos muchísimo. Yo creo que la finalidad de este programa es que reine la música, la amistad entre amigos y que al fin y al cabo yo creo que lo más importante de todo es que el público tanto de plató como de casa lo disfrute con nosotros. Atención porque hay que estar muy atentos. Vais a mandar a dos dúos a la gran final. Madre mía de mi alma. El primero es el primero que ha actuado. No, el primero es el primero que queda. Tenemos el reparto de puntos que figura en esos círculos. Hemos quedado las cuartas. Qué mierda, ¿no? Que por poquísimos puntos eso. El uno. Qué lástima. ¡Ole! ¡No! ¡Bravo! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Yo voy a la final con un ánimo ahí de lucha sana. Ay, pero yo no quiero que se vaya a Ana. yo no quiero que se vaya. No, 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 no. Bueno, ya tenemos a los segundos finalistas que son Soniquete después de mucho trabajo y de grandes actuaciones. Nosotros nos apropamos a ellos. Soniquete, ¿cómo os sentís? Una sensación agridulce. Estupenda. ¿Por qué? No agridulce. Porque, mira, yo a Anía y Antonio los admiro. Cada uno han hecho un momento increíble. Ana y Agonel los ambos. Son una calidad fuera que se sale del plato. Y yo creo que tenemos que ganar los cuatro. Voy a proponerlo. Los cuatro parejas. ¿Los veteranos también os habéis animado a regalarnos una actuación única? Nos hemos animado. Hombre, por supuesto. Siempre. Hacer una actuación pues no sabemos si única pero una actuación muy bonita. Muy bonita. ¿Vale que sí? Ah, voy a cantar con Ana Belén donde pongo la vida que es un poema de Ángel González que la música la hizo Pedro Guerra. ¿Tú lo conoces? No. ¿A Pedro? ¿Pedro Guerra? No, a la canción. A la canción, sí, hombre. Ah, vale. No, no conoces la canción. ¿A quién conoces la canción? A Pedro. Si no, que tú la cantaste con una. ¿Eh, Heidi? Ah, la canción, sí. Tú la cantaste con ella. Sí, la canté con ella ya hace tiempo y esa es la que vamos a cantar. Hombre, tío, Heidi, tío. Heidi Mola, yo también, ¿eh? Podemos haber cantado una de Heidi. Ole, 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 tú, ole, ole, tú, ole, 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 yo. ¿Eso es de Heidi? ¿Eso es de Heidi? ¿Tú lo acuerdas? Pero eso no era de Pedro. Abuelito, tú. Ah, no. Abuelito, dime tú. Pero el abuelito estaba ya... No te vayas, mamá. No, hace marco. Hace marco. Un follo. Al reuniros para preparar la actuación, descubristeis que hay un mundo de conexiones en el subconsciente entre chirimoyas, garbanzos y personas. Muy importante en el pasado. ¿Eso es verdad, Ana? Pues yo creo que sí. Muy importante porque eso, tanto las chirimoyas para Miguel como los garbanzos para mí, nos retrotraen a la infancia. Hola, Ana, cariño. ¿Cómo estás? Chirimoyas. ¿Tú sabes que es mi fruta favorita? Algo había oído. Mi abuela me mimaba mucho, me cuidaba mucho y siempre me da chirimoyas. Y fíjate que hace poco una amiga me trajo una chirimoyas y me puse a llorar. Porque en el sabor, el sabor me trasladó a casa de mi abuela y recordé a mi abuela. Mmm, la casa de mi abuela. Te amo, ya, ya. Oh, por nuestras abuelas. Yo, por ejemplo, esos garbanzos tienen que ver también con mi niñez. Cuando me mandaban a casa de la abuela, a Segovia, y estaban también en los campos de garbanzos, de garbanzos, que el garbanzo, cuando está verde y lo comes, lo pelas y lo comes, es lo más rico del mundo. No sé por qué no se comen garbanzos verdes. ¿A qué te acerco a tu abuela? En un sentido de libertad, o sea, ser yo. Y yo le hacía poesía, yo la escribía y todo. Sí, sí, le escribía poesía. ¿Tu conexión con Lorca igual viene de ahí? Pues es posible. Lorca es como para el de todos. Para el de todos. Y yo es mi Federico. Federico, sí. Federico. Como más cercano. Con perdón. Con perdón. Federico. Luna, 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 que ya siento tus caballos. Niño, déjame no pises mi blancor almidonado. ¿Qué habéis preparado juntos, Miguel? Ah, yo no. Pues es un... Volviendo a lo de los poetas, es un poema de Ángel González, maravilloso. Ana lo conoció, Ángel González. Y Pedro Guerra hizo la música para este poema y lo grabé en un disco mío e invité a cantar a Ana y a Miguel Ríos en esta maravillosa canción. Y cuando dijimos de cantar, pues queríamos recordar ese momento. Donde pongo la vida, pongo el fuego. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Sí, es una canción que nos acompaña siempre, nos une. Yo os doy un cariño muy especial a esta canción porque cumplí el sueño de grabar con mi querida y amada y admirada Ana Belén. Pero vamos a grabar más cosas y a cantar más cosas. Hombre, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Hombre, no me condenes así, no me castigues. No, yo no, yo. Tengo como el primer bloque mucho bloque entero al principio. Claro, porque era el trozo que Miguel entraba. En su momento también fue trío. Sí, porque ahí estaba nuestro... Porque era el trozo que Miguel entraba. En su momento también fue trío. Sí, porque ahí estaba nuestro... nuestro Miguel Ríos. Donde dejo la fe me pongo en juego. Qué miedo cantar a tu lado. Yo te tengo muchas ganas, pero claro, luego te voy a ir con él y sacando ahí... Y digo, ¿dónde voy yo? Sí, soy muy buena pareja, pero anda que tú no haces buena pareja con Antonio José. Sí, pero ahora lo estoy haciendo contigo y yo la quiero hacer a la altura que está con él contigo. Ahora, ¿qué hacemos? Anda ya. Yo te dejo que cante con Amelé, porque a mí también me encantaría cantar con ella, a quien no, obviamente, pero tú luego te vienes conmigo, ¿qué? A fin de momento, hermano. Gracias, mi amor. I love you. Te quiero. I love you. Gracias. Miguel Povera. A la Belén. Miguel Povera. A la Belén. No sé si podemos mensurar el nivel de lujo de poder disfrutar de estos dos grandes juntos cantando en nuestro escenario por primera vez. Esto quiere decir que debería haber más, ¿no? A lo mejor. Miguel, Ana Belén se está convirtiendo, bueno, se está convirtiendo, me hace una gracia, convirtiendo. Siempre fue la deseada. ¿Qué es lo que tiene que todos queréis cantar con ella? Yo ya lo sé, pero dilo tú. No, yo me lo pregunto también porque es ese magnetismo, es algo tan especial, es una, es la mejor voz de este país, es una artista que reúne todos los requisitos que tiene que tener un artista, una cantante y yo siempre que la miro intento desconectar de que estoy con Ana Belén porque yo la quiero ya como amiga, pero no consigo, no consigo, ¿sabes? separarlo. ¿Todavía? Todavía. Eso es lo que tiene, que tiene algo tan especial que la hace única. Y lo sabes. Y lo sabes. No, soy tan feliz cuando comparto con otro compañero, con otro artista, soy tan feliz que yo creo que ellos lo saben. O sea, soy tan feliz. Y nos aprovechamos. Pues igual sí. y yo me dejo, y yo me dejo. No te acostumbres. No te acostumbres. que bonito escucharte de afuera, ¿eh? que bonito. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Agonei, acostumbrado a salir con ella, interpretar los temas con ella, ¿cómo es eso desde la barrera, verla a ella cantando? Qué bonito. Te recuerda lo grande que es esta persona que tengo al lado y lo grande que es Miguel. Y yo me quedo con las ganas de cantar contigo también, que lo sepas. Tú sabes que yo quiero decir una cosa. En el campamento. No, tengo que decir una cosa. Yo, desde que escuché a cantar a Agonei, dije, guau, yo quiero cantar con él. Al final, no se va a dar y nosotros vamos a hacer el dúo fuera de este programa y os vais a arrepentir muchísimo. Total. ¡Ja! Así es. Dilo, rey. Ahí lo dejo. Ya verás. Ahí es un tema ya. Me gusta porque me mira a mí como diciendo que te estás organizando muy mal. Claro. Pero me dice dirección, tomamos nota. Cualquier cosa puede pasar. Sí. No te puedo decir más. Antonio José, vosotros que sois como los inseparables, ¿cómo es eso de verle ahí en compañía? Yo creo que esto es un programa que estamos viviendo hoy, pero de locos. De verdad. De locos. ¡Que somos finalistas! ¡Vamos! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Estamos en la final! Yo lo celebro con... Vamos a brindar. Con concretas. Con croquetas. Con croquetas. Señores, por lo que en aquella cena unimos, parece mentira que vamos a llegar a la final. Estamos en la final, hermano. Muy fuerte. Muy macho. Mira, yo creo que vamos a hacer intercambio. ¿Eso qué es? Te dejo mis gafas de gata y voy a poner tu unicornio. Está buenísimo. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos. A ver, a ver. ¡La reina! ¡Vamos! ¡Eres fantástica! ¡Eres fantástica! ¡Eres fantástica! ¡Eres fantástica! ¡Tú! A ver, porque soy responsable de muchas cosas, entre otras, de que Miguel esté llorando. Sí. Vas a hacer llorar a mí también. Cuando le he visto que estaba como llorando, yo también he pensado... ¡Aguanta, aguanta! Brutal. Pero... esa es la grandeza de la música, el privilegio de poder estar aquí y presenciar algo como lo que hemos visto y darnos cuenta del tesoro que tenemos en este país, ¿no?, con estos artistas. Como tú. Como tú. ¡Ah! ¡Qué nervioso! ¡Ay, mira, yo quiero grabar! Por favor. Sí, grábelo, grábelo. A ver, a ver. ¡Sí! ¡Ay, mira! ¡Holí! ¡Ay, mira! ¡Hola! ¡Ay, mi mía! ¡Qué novena! Pues sí, nos hemos quedado ya para la última. Desde el minuto uno No estamos… ¡Ah! Estamos aquí en la final, tía. ¡Madre mía! Es muy fuerte que somos el grupo que lo único que faltan son Víctor… Víctor y Chema. Es verdad, es verdad. No me había dado cuenta. De la primera gala. Teníamos la voz así, como las pitufas. Tú, porque yo tenía una voz así. Y en el momento icónico de… Me han rechazado dos veces. ¡Como a Cristo, casi! Se me ha olvidado. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! Bueno, yo me quería cortar las venas ese día. ¡Jajajaja! Y ella, no te quiero ni contar. A mí me cantó cuando estabas con Chema. Te decía, ay, mi madre se pondrá muy contenta por haber cantado contigo y todo. ¡Y tú también, también! Al final, ¿no vamos a tener que tatuar Soniquete? Digo, ¿no vamos a tatuar, no? ¿Dónde quieres? Mira, ¿aquí? ¿A lo mejor aquí o aquí? ¿Ahí? Soniquete. Que cuando hagas Soniquete se vea, Soniquete. Me gusta. Bueno, que ya estamos en la final. La conga de Jalisco va y viene arreando. La conga de Jalisco va y viene arreando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!